El Departamental a través de la licenciada Zahida Magnolia Gaitán Guzmán de Vázquez, Directora Departamental, y de la licenciada Fulvia Azucena Colocho López de García, Jefa del Departamento Técnico Pedagógico, nos han hecho un pero. Al contrario, nos han motivado y este es el producto que estamos viendo el día de hoy. No queremos decirle a la población que es una capacitación de expertos, sino que al contrario, que es un esfuerzo que cada maestro está velando por este servicio a la comunidad. Así que voy a dejar en el uso a la licenciada Fulvia Colocho. Este día quiero agradecer a una de las instituciones que han apoyado el poder fortalecer el conocimiento de la cultura xinca en el Departamento de Cutiapa a través de los enlaces de los diferentes municipios. Es importante dar a conocer a los medios de comunicación y a la formación general de Cutiapa que el Ministerio de Educación, en coordinación de la comunidad xinca, con el apoyo logístico de la cooperativa de recuerdo, con el apoyo del Consejo Xinca a nivel regional, se ha venido trabajando con el Departamento de Cutiapa. En este caso, el día de hoy, estamos finalizando una etapa muy importante como es la mediación pedagógica de los documentos específicos ya para primero, segundo y tercer grado primaria. Queremos darle a conocer a la población que hemos estado caminando, conociendo gradualmente nuestra cultura para conocimiento de toda la población y conocer nuestras raíces. En tal sentido, quiero solicitar la presencia de doña Dina Audelia Muñoz para agradecerle el apoyo que he dado en todo este proceso y decirles que sigamos adelante, que esto inicia y que tenemos mucho que hacer por el Departamento de Cutiapa y por nuestra cultura. Felicitaciones por el apoyo. ¡Gracias!